Bienvenidos a Bike on Roll Academy Hoy aprenderemos a como descender en una bicicleta de montaña No nos cansamos de repetirlo Siempre toca revisar el estado de nuestras máquinas, de nuestras bicicletas Así como cuidaremos de ellas, ellas nos cuidan a nosotros Entonces tenemos que estar pendientes a la hora de afrontar una bajada o de una rodada Revisar los frenos, las guayas que muy poca gente ya está utilizando Y el líquido Y ver el estado de las pastillas Que muy pronto haremos un video sobre los frenos Algo importante es conocer nuestros frenos Con la mano izquierda frenamos la rueda delantera Y con la mano derecha frenamos la rueda trasera ¿Qué pasa con esos frenos? Con la rueda delantera ella para Entonces ella es un freno peligroso Porque uno es acostumbrado, se puede empinar hacia arriba Y con el trasero, con la mano derecha, derrapa Según el terreno debemos buscar un balance entre los dos frenos Un tip muy importante es con la rueda trasera Frenar con dos dedos y el freno delantero con un dedo Así buscamos frenar más con la rueda trasera y menos con la rueda delantera La posición es tener fuerte el manubrio, los codos y los hombros sueltos Para ir en estado de flow sobre la bicicleta Tener los pies en paralelo Así tendremos más dominio sobre la bicicleta Y nos facilita a la hora de entrar y salir de la bicicleta Conocer la ruta Saber si está lluvioso, seco O si no la conocemos y no hay de otra Irnos detrás de alguien que sí la conozca Para así copiarnos de la línea que él utiliza Por otro lado nos toca ver el camino más limpio ¿Y cómo es eso? Es donde evitemos las ramas, las rocas, los obstáculos Y así iremos un poco más rápido Y sin lastimar a nuestra bicicleta o sin caernos Debemos dominar nuestra bicicleta ¿Y cómo se hace eso? Pues jugando, disfrutando de ella Que haciendo zigzags en un parque Que saltando andenes Que bajando escalones, escaleras Que frenando la rueda delantera, la trasera Derrapando, frenando en seco Cada dificultad nos la ponemos nosotros Porque a la hora de enfrentar un descenso o una bajada Créanme que esas habilidades que aprendimos jugando Nos servirán muchísimo Para afrontar un descenso Hay que cogerlo con calma Si vamos subiendo y después viene una bajada Un respiro Para afrontar el descenso Para pensar con claridad Hay que estar con calma Y ese tip nos lo dio un profesor que queremos mucho Edgar Condito Corredor Algo que suele pasar cuando uno está empezando a montar en bicicleta Es que uno baja en el piñón más grande Lo que toca hacer es bajar en un piñón intermedio Para así proteger la uña y el tensor Y si tenemos más de un plato Tratar de bajar en el plato más grande Y ojo Tampoco bajar en el plato más grande Y piñón más chiquito Porque ¿Qué pasa? Si estamos bajando en una bajada Y nos encontramos de una vez una subida Ahí vamos a quedar trancados ¿Cómo descender en el barro? Lo ideal es cambiar las corazas por unas de taco Estas corazas hay de gran variedad Pero ese tema lo dejaremos para otro video Un tip muy importante es no dejar derrapar la bicicleta Ni que coja vuelo Algo muy importante es frenar con la huellita de los dedos Así tendremos un frenado un poco más sutil Esperamos que esos tips hayan sido de gran utilidad para ustedes Si fue así háganoslo saber Con un me gusta o un comentario Y listo ya está el video de la bajada ¿Quieren ver el video de cómo subir? Aquí te dejamos el enlace Muchas gracias por ver este video Y que tengamos buenas rutas ¡Ay mis weas! ¡Bienvenidos a Bike and Roll Academy!